¡Hola mis queridos amigos! ¿Cómo andan esos fulanos de la internet, eh? Bueno, tuvimos un 2018 plagado de buenas películas, otras notantes y otras bastante olvidables Así que les propongo algo Vamos a hacer un top 10 con las 10 películas que fueron un total éxito en taquillas en este 2018 Así que si me acompañan vamos para ahí Bueno, acuérdense, antes de arrancar con el video si te gustó dale un pulgar por arriba Por favor, suscríbete, activa esa campanita para ver si te llegan las notificaciones Y poneme tu opinión en la caja de comentarios ¿Qué te pareció la película? A ver si me faltaron algunas Y bueno, todo eso Así que sin más pregámbulos vamos para ahí, che Bueno, en el puesto 10 tenemos a Misión Imposible Full Out Bueno, no es fácil hacer una franquicia de 22 años de vida 6 entregas y un solo protagonista Pero desde que Don Cruz entendió que la gente de Intanghome funcionaba mejor como parte de un divertido, solidario y amistoso equipo Las cosas han ido mejor Y yo aplico su consistencia en taquillas desde Protocolo Fantasma, Nación Secreta y ahora con Full Out Bueno, ha rebasado los 195 millones de dólares en Estados Unidos Y en China le ha recaudado 281 millones de dólares La verdad, una locura que llegó a 791 millones de dólares globales Así que, la verdad, una locura Felicidades por el quiero a Tom Cruz En el puesto nuevo tenemos a Megalodon Vos, esta película costó 130 millones de dólares Y su único gran nombre era el de Jason Stanton Lo cual hacía dudar de su potencial taquillero Pues el actor ha tenido éxitos medianos Que se yo, el transportador Mientras que los grandes blockbusters Las aves de rápidos y furiosos y lo indestructible Él no era necesariamente el imán taquillero Bueno, en Estados Unidos tuvo buenos números Con 145 millones de dólares Pero en China, en donde en buena parte del elenco Debido a las firmas asiáticas involucradas Resultó ser una locura 153 millones de dólares En México se coló en el top 10 anual Con más de 420 millones de dólares Una locura para el periodo de Tata Que ya ha dicho que tenemos secuelas Bueno, en el puesto 8 tenemos Un Lugar en Silencio La verdad, una de las películas que más me partió la cabeza este año Bueno, en los 4 años Paramount Picture Solo ha tenido dos películas más taquilleras que en Estados Unidos La quinta y sexta entrega de Misión Imposible Aclamada por la crítica y con reconocimiento de diversos círculos de críticos Bueno, esta película Un Lugar en Silencio se reembolsó con 340 millones de dólares global Y es apenas la segunda propuesta original Original, no franquicias, no reboot, no remake, no adaptación Que se cuena en el top 20 anual Así que se las recomiendo Bueno, en el puesto 7 tenemos una comedia Locamente Millonarios Basada en la popular novela Crixie Rich ASEAN La película ya había hecho historia antes de su estreno Hace la primera gran producción Costó 30 millones de dólares Señores, acuérdense de esto 30 millones de dólares De un gran estudio de los últimos 25 años con un elenco 100% asiático Luego se convirtió en el gran éxito del final del verano en Estados Unidos Donde recaudó 174 millones de dólares Directo al top 5 de comedias En Singapur, obvio, es el éxito del año Y a nivel global recaudó 238 millones de dólares Lo cual ya se está produciendo su secuela Acuérdense, Locamente Millonarios Bueno, pasando los puestos 6 tenemos otra locura más Yuraxi World El Reino Caído Fallen Kingdom Bueno, aquí hay que hacer una pausa mayor Si, si es cierto que quedó en recaudaciones 366 millones detrás de su antecesora La quinta película más taquillera de todos los tiempos Pero esta también tiene Contra esos méritos Es el film número 12 en la recaudación de la historia En México está en el top 10 Con 1300 millones de dólares Una locura De los cuales 416 millones Solo los recaudan en Estados Unidos 269 millones en China Y otros 70 millones en Japón Sus ganancias globales se estiman En los 460 millones de dólares La verdad, una locura Y si de locura hablamos En el punto 5 tenemos a Venom No nos hagamos Los sotas Como quien dice la cosa Como dicen mis abuelas Todos pensamos que sería un éxito de gran menor El universo de superhéroes de Spiderman Sin Spiderman Con 400 o 500 millones de dólares Como mucho Y va apurada por la crítica La verdad Pero el público la amó Loco La amó En Estados Unidos recaudó 213 millones de dólares Un número De la rodada de los X-Men Una locura En China Fue una locura Recomendando 270 millones de dólares Lo cual es uno de los 3 mayores hechos de superhéroes A nivel global Nadie se hubiera imaginado Sus 851 millones de dólares globales Suficientes para el quinto lugar anual Una locura De Scorch, Sony Y Brinde Porque tenemos Venom para rato Dios En el puesto 4 Lo tenemos Los Increíbles 2 Bueno Su antecesora recaudó Allá Por el 2004 633 millones globales Con lo cual Se convirtió En el cuarto mayor éxito Del 2004 Bueno 14 años después Su sucesora Repite posición Cuarto lugar anual Pero con 600 millones de dólares extras Es decir 1241 millones de dólares globales Con lo cual Es la película número 15 La segunda animación Más taquillera del exterior Solo detrás de Frozen Una locura para Jack Jack Y todos los demás De los increíbles La verdad Mil felicitaciones Para la película Y entrando al podio Tenemos a la epopeya De Fini de Iwad Bueno Es el mayor éxito del año Con más de 2043 47 millones de dólares globales Y ganancias estimadas En 741 millones de dólares Y es también Apenas la cuarta película De historia Que rebasa los 2.000 millones de dólares Tan solo detrás de Avatar Titanic Y Star Wars Y Desperto a la Fuerza De hecho Las 3 entregas de Avengers Tienen un lugar En este top 10 global De todos los tiempos Con ingresos Que casi alcanzan Los 5.000 millones de dólares globales Y entrando en el puesto 2 No podía ser menos Lo tenemos a Bohemia Rhapsody Bueno Al momento de escribir estas líneas Sumaba 688 millones de dólares globales Lo cual es una locura Por donde se la quiera ver Pues supera 13 veces Sus 52 millones de dólares Que costó la película La emproblemada producción Es bien conocida Su dicea para convertirse en peligro Y todo lo demás Pero bueno Se dio Acá la tenemos Pronto se convirtió En temas de conversaciones Todo el mundo Que era experto en Queen O se hizo fanático de la banda En un santiamén Elevando al infinito Las reproducciones En sus canciones De Estados Unidos Fue una locura En todos lados Se convirtió en la biopic Musical más tanquillera De la historia Con 185 millones de dólares Y los globos de oro Que reconocieron En nominaciones a Rami Malek Su protagonista Quien se echó a la bolsa A medio mundo La verdad sorprende Cuáles son sus mayores territorios Detrás de Estados Unidos Corea del Sur Con 61 millones Reino Unido Obvio Con 51 millones Y Japón Con 42 En México Se quedó Ni cerca de los 400 millones de dólares La verdad Una locura Voy a más raro Y bueno Llegando al primer puesto No podía hacer otra Tenemos a Black Panther Debutó en febrero Una fecha Donde los blockbusters De superhéroes No llegan A números Estratoféricos Bueno Aunque existieran Antecedentes De fenómenos culturales Que ya habían debutado En este mes Bastante despejado De competencia La pasión de Krita 50 sombras de Grey Y la primera de Deadpool Bueno El anterior poseedor del récord De mejor debut en este mes Estaba hablando de Deadpool Bueno En su primer fin de semana Recaudó 371 millones de dólares globales Suficientes para un lugar En top 10 de superhéroes Y en las semanas subsecuentes Registró un descenso Moderado Pero Hasta financiación Con números de franca locura 1.346 millones de dólares globales Y 700 millones de dólares En Estados Unidos Es apenas la tercera película Que lo consigue Detrás del despertar la fuerza Y es el mayor éxito En el continente africano Obvio Debido a su incuestionable calidez Bueno El 95% Que le dio Rotten Tomatoes Alcanzó para que Esté en boca de todos Y en vista de que Las películas de superhéroes Las tienen difíciles Para conseguir una nominación Al Oscar A mejor película Porque nunca pasa eso La que decidió Inventarse un Oscar A mejor película popular Que obvio Después Se echaron para atrás Con esta nominación Bueno Hoy Black Panther Puedo presumir Que es la novena película Más tanquillera de la historia Con ganancias De más de 400 millones de dólares Y lo más importante El reconocimiento Unánime de críticas Y público Que este film Ha sido el más importante De 2018 Lejos Lejos Así que Felicidades por Black Panther Bueno Muchachos Espero que les haya gustado el video Fue una locura Fue una locura Me encantó Bueno Si te gustó Escúrate pulgar para arriba Poneme en la caja de comentarios Que te pareció Todo esto Y me querés decir Feliz año Y todo eso También me los podés escribir Acuérdate de suscribirte Así te llegan Y activas la campanita loca Casi te llegan todas las notificaciones Así que muchachos Feliz año Los quiero mucho Nos estamos viendo en el próximo video